La fuente es solo una versión de la situación. Pancho Burques ha estado trabajando, es el vicecoordinador ahorita de Política Económica del Senado, como senador panista, y está aquí en cabina. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Un saludo a todas las personas que escuchan esta mañana el programa. Y pues, contento de estar trabajando, pero también preocupado por esta voz de alarma y estos focos rojos que se encienden con anuncios de la Secretaría de Hacienda ya de manera oficial, en donde reduce dramáticamente las expectativas de crecimiento por segundo año. El año pasado realmente el crecimiento fue nulo y hoy se presagia también para el 2014. Algo que la gente lo está sintiendo en la carestía, en los altos precios de los servicios públicos, como la electricidad, como la gasolina, que se están verdaderamente sirviendo con la cuchara grande del gobierno, también la falta de recursos financieros, porque se los llevó como endeudamiento. Entonces, las empresas no tienen para invertir. Se está chupando la economía por la reforma fiscal que el PRD y el PRI el año pasado asestaron en contra de los ciudadanos que trabajan y que producen. Hay una valoración. ¿Está un audio por ahí de Luis Villagaray? ¿Tenemos, Marco? ¿O qué me habían preparado? Algo sobre ese diagnóstico de la política económica, que baja la expectativa del gobierno. Así es. Mira, tenían para este año 3.9. Ya ahorita lo anunciaron que va a ser 2.7 el crecimiento de la economía. Pero te puedo decir y adelantar desde ahorita que lo hicieron a contrapelo. Entonces, pudiéramos decir que se está prefigurando lo mismo que ocurrió el año pasado. Tarde fueron reconociendo que venían las expectativas para atrás. La gente no necesita ser economista para entender que las cosas no funcionan bien. Cuando hay dificultad para encontrar empleo, cuando el empleo que hay es de menos salario, cuando el empleo de más ingreso, de más de 5 salarios mínimos, se está destruyendo, cuando las cosas te cuestan más salir al mercado, cuando la inflación se está comiendo tus ahorros en un 4% al año. En fin, todo esto la gente lo sabe y sabe que las cosas no andan bien. ¿Y cuál es el problema de fondo? Pensar que el motor de la economía es el presupuesto público. Son los burócratas, es el gobierno, son los políticos. Y ese es el gran error de la reforma fiscal el año pasado. La economía la hacen las familias que trabajan y que producen con mucha dedicación. La economía la hacen las empresas que batallan y generan y compiten por invertir y después de la inversión generarse los empleos. Esa es la verdadera economía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reconocer el mal. Y es el problema que la Secretaría de Economía y el nuevo gobierno no está reconociendo que a menos de dos años el modelo que plantearon basado en tener al presupuesto público como el motor y no a la sociedad civil, ha comprobado una vez más que fue equivocado. Entonces, se tiene que reconocer y cambiar el modelo. Necesita haber una contrarreforma fiscal que le regrese los recursos a quien los debe de tener, a sus propietarios, a las familias y a las empresas. ¿Y qué pasa desde el Senado entonces? Desde el Senado nosotros estamos... También Luis Villegaray no hay esa expectativa cumplida de crecimiento económico. Entonces, ¿cómo para... El día de mañana el grupo parlamentario del PAN va a anunciar que estamos citando con urgencia al secretario de Hacienda. El miércoles en la permanente del Congreso de la Unión vamos a buscar que como prioridad se acuerde de citarlo. Necesitamos tomar medidas anticíclicas que ahuyenten este fantasma de la recesión. Una vez que la recesión se instala en un país es muy difícil erradicarla. Entonces, tenemos que tomar medidas urgentes y adecuadas. Por ejemplo, ¿se puede echar atrás los nuevos impuestos? Bueno, lo número uno, tenemos que echar atrás los impuestos para regresarle recursos a la sociedad civil. Y por lo tanto, necesitamos también que el gobierno deje de gravitar en más deuda. El 16% del presupuesto de este año es deuda. Y por lo tanto, el gobierno está llevándose los ahorros del sistema financiero que podrían estar siendo utilizados para invertir por la sociedad civil. Por las empresas se los está llevando el gobierno. El tercer punto sería el apretarse el cinturón. Por primera vez que el gobierno se apriete el cinturón, bajando y quitando programas con tinte social, terminan siendo programas electoreros. El 70% de los programas, y esto está documentado por el Coneval y por otras organizaciones, no obtienen los resultados que buscaban cuando se crearon. Entonces, ¿para qué los tenemos? Muy bien, pues, ¿para qué los tenemos? Eso nos deberían de contestar. A ver, ya, Pancho, yo te quiero preguntar brevemente, ya sé que no es el tema, pero a ver, ¿ya está descartado Pancho Borges por la candidatura a la gubernatura? Vemos nomás a Javier Gandar y a David Figueroa, y ya no vemos a Pancho Borges en actividad o con la intención. Te veo muy ocupado en el centro. Bueno, mira, sería irresponsable de mi parte, teniendo reformas tan importantes y profundas para nuestro país, como la reforma en telecomunicaciones y la energética, que van a darle fortaleza al ciudadano como consumidor, brindándole la posibilidad de ya no estar en manos de monopolios públicos o privados, que yo estuviera, pues, aquí en Sonora muy a gusto, llevándome en campañas o haciendo lo que fuera. Mi trabajo es en un momento decisivo de México en el Senado, y ahí estoy. Entonces, yo, cuando me preguntan, y por cierto que me lo preguntan bastante frecuentemente, que si qué ondas con la gubernatura, le digo, no me interesa, no me interesa. Descartado totalmente para esta elección. Descartado, no me interesa. O sea, mi función y el encargo que me hicieron, y es muy importante y relevante en este momento, está en el Senado. Perfecto. Claramente lo dice Pancho Burgues, entonces quedan nomás dos, Javier Gándara y David Figueroa. Gracias, Pancho. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo a todos. Puedo hacer un corte y vuelvo con más información, a ver si alcanza a contestar algún...